He sido testigo de la migración de familias enteras, de poblados abandonados por los desplazamientos, de pérdida de capitales, de parcelas. He sido testigo del sufrimiento causado por tantas muertes o personas desaparecidas. Me llena de tristeza ver sufrir a mi gente. Abro los ojos y veo una realidad que se repite cada vez más en cada municipio de nuestra patria. Familias sufriendo por crímenes y desapariciones forzadas. Hermanos, no podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera. Como obispo, no he perdido la esperanza, porque si a veces me voy con mucha tentación para perder la esperanza. No he perdido la esperanza. He tocado las puertas, he debido tocar. He denunciado donde tengo que denunciar. He acompañado a las familias y pueblos golpeados por este cáncer. No me he callado. He animado a mis sacerdotes a seguir difundiendo el Evangelio. Somos personas de esperanza. No podemos dar cabida a la resignación. No podemos cruzarnos de brazos. Las nuevas generaciones tienen derecho a un mundo mejor. No debemos cansarnos de hacer lo que está a nuestro alcance para mejorar nuestra situación. El mejorar nuestra sociedad nos compete a todos. No perdamos los valores familiares. Que el amor a la familia, a la patria y a Dios esté bien firme en nosotros. Que el amor a la familia, a la patria y a Dios esté bien firme en nosotros.